Buenos días o buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy con estos pelos de científico loco te traigo una novedad, al menos para mí. La gente de Polar, que colabora conmigo desde hace mucho tiempo, la verdad, me ha enviado un nuevo reloj que es una pasada, porque tiene, entre otras funciones, la monitorización del sueño. Si lo pones para dormir, algo que yo no suelo hacer con los relojes, pero este sí, pues te dice al día siguiente cómo has dormido y cuáles han sido tus fases de sueño, profundo, ligero, fase REM, y bueno, te ayuda a entender a veces por qué no estás con mucha energía. Si evidentemente has dormido mal, pues no puedes tener mucha energía. Pero esa es una de las múltiples funciones que tiene y que ahora voy a intentar enseñarte. Pues aquí tenemos el Polar Vantage, que se ve, tiene una pulsera con un montón de ajustes, o sea que siempre vas a encontrar el punto exacto en el que te lo puedas atar a la muñeca. Tiene una correa diferente el tacto, esto que va a la piel es más plástico, esto por afuera es mucho más, dijéramos, suave, un tacto súper agradable, un poco gomoso, pero no tanto como esta parte de aquí. Esto de aquí, estos botones, son la leche, porque todo esto es lo que al estar conectado con tu muñeca va a transmitir al reloj toda la información de tu pulso cardíaco, de tus sensaciones, y es lo que hace que este reloj sea una máquina automática para medir tus sensaciones. No necesitas llevar la correa del pulsómetro al pecho porque lo va a medir directamente. Tiene un montón de funciones, ahora vamos a ir viéndolas, por ejemplo, esto de aquí, que es la previsión del tiempo. Te dice dónde estás, el tiempo que hace, la temperatura, pero no solo eso, sino la velocidad del viento, las previsiones que te permite saber, bueno, pues si va a parar de llover y así te puedes poner a entrenar por fin, ¿no? Puedes personalizarlo con tu nombre, la posibilidad de escuchar música y controlar la música desde el reloj. Lo que hace es que si te llaman por teléfono, si lo tienes vinculado con el reloj, pues las notificaciones de una llamada o la música la puedes ir cancelando aquí si te interesa. Ahí está, hemos puesto radio nacional en estos momentos. Seguimos con más funciones, tiene altímetro y por supuesto brújula. El altímetro te da muchísima información, la ubicación, dónde estás, puedes calibrar la brújula si te interesa, si cambias de zona geográfica. Te dice en qué momento sale el sol, en qué momento se pone el sol, las horas de luz que tienes al día. O sea que otra función súper práctica cuando estás entrenando para saber en qué momento se va a ir la luz y por supuesto la fecha. Lo más interesante, pues yo creo que es la posibilidad de vincular el reloj con el teléfono. Bueno, aquí está el sueño, la estructura del sueño de ayer, ¿no? Que te dice que, bueno, buena cantidad, estabilidad moderada, regeneración moderada, tiempo de sueño, 8 horas 18, qué maravilla dormir tanto tiempo. La estabilidad, pues es superior a lo normal, hoy es sábado, es decir, que no tengo en la cabeza la necesidad de madrugar tanto. Media de continuidad, el sueño real, 91%, una barbaridad. Y la regeneración, sueño REM, 18%, una hora y media. Y sueño profundo, en este caso 9%, es más o menos el nivel habitual. Luego te puede preguntar que tú valores cómo te has encontrado, si bien o mal, ¿no? Te registra, evidentemente, todas las actividades que has ido haciendo, te da un balance de la semana, en fin, todos estos gráficos, pues siempre viene bien estudiarlo, pero tampoco volverse muy excesivo, ¿no? Y una de las características más importantes de este reloj, o que al menos a mí me gusta mucho, es los test que tiene para evaluar tu estado de recuperación. En primer lugar, las pantallas que tiene de ejercicios de entrenamiento, como vas a ver, son un montón. O sea, puedes correr en cinta, ciclismo, ciclismo de montaña, evidentemente, multiesport, natación, pesas, core, simplemente caminar, yoga, tenis, bueno, tiene un montón de deportes, ¿vale? Además, tiene estas pantallas serene, que te permite hacer ejercicios de respiración guiados, él te dice cuándo tienes que respirar, cuándo tienes que dejar de respirar, y de esa manera, pues en una estación de estrés, o que quieras tener un momento de calma, el reloj te va guiando en una meditación súper, súper ligera. Te conecta con Strava, y en la alimentación le puedes decir, bueno, recarga de carbohidratos, cómo la puedes hacer, manual, te puedes poner un recordatorio para que te diga en qué momento tienes que beber, si se te olvida, o estás demasiado enfocado en otras historias. Cronómetros, por supuesto, y los test, aquí tiene un test muy importante el ortoestático, pero sobre todo este de recuperación de piernas, que te dice, bueno, cómo, lo que tienes que hacer, calienta y debes realizar tres saltos, y en función de los saltos y de cómo lo estás haciendo, pues el reloj te va evaluando y te dice cómo has recuperado, ¿no? El último test de recuperación, un test de ciclismo, si quieres, y un test de correr, o de fitness, para que el reloj pueda saber un poco y te pueda decir cómo estás de forma física. Y por último, los ajustes, bueno, pues puedes cambiar la pantalla del reloj, la pantalla además es táctil, como estás viendo, ¿no? Y funciona también con los botones. Puedes personalizarla con tu nombre, como he hecho yo. En fin, un reloj súper, súper práctico, que es más que nada una máquina de medición de resultados físicos. Pues este es el Polar Vantage, espero que te guste. Es un reloj muy práctico, que realmente la batería dura bastante, viene con un cargador, yo lo cargo pues cada tres o cuatro días, no dejo que llegue hasta el final, evidentemente, y ya me dirás qué te parece, si te parece que vale la pena la inversión, un reloj que controle y que dirija tu actividad. Ese será el reloj que me acompañe en el gran reto del Himalaya, en el verano del 2023. ¡Suscríbete al canal!